Diddy Cole Racing vamos ya vamos a hablar un poco más a ver si me quedaba aquí alguna carrerita no estoy seguro no estoy seguro y podría ser hostias pues claro que quedaban tío ah pero ahora han cambiado el número ah bueno claro porque igual hay que repetirlas pero haciendo otra cosa no o con otro vehículo efectivamente con el aeroplano get ready go y cogiendo las monedas es verdad tío hijos de perra hijos de perrosca querían joderme cuantas me faltan una no vale la última no problema entonces la última hostia puta tío va a caer como no era coja en esta vuelta sobre todo como la coja en esta vuelta por ahí sí que me quedo sin ella No debí de coger el turbo Que me complique un poco ahí, pero bueno Ok, no problema Ok, vamos a ver, había un 7 por algún lado Aquí Aunque estas tampoco tendría por qué hacerlas Porque, a ver, lo normal sería ir a A otras que no sean de coins Porque coins es como hacerlas De segundas, digamos Go Hostia, me gusta muchísimo Cómo se ve el juego Gráficamente, tío Me parece Una fucking maravilla, tío, gráfica Vale, por arriba, ¿no? Sí Y la música, tío Está muy guapa, tío Puto didicón Dejamos ahí un escupitajo de Petróleo Bien Bien, bien, bien Porque esa no era tan fácil, ¿eh? Podía haberla fallado Ahora hay que ir por abajo Todas pilladas, va Un tiro al dinosaurio al culo Eso es para que espabile Toma, puto dinosaurio ¿Por qué? Por tonto No me lo creo Hostia, es que Macho Hostia, pillo las mías, tío No me jodas Creo que era mía, ¿eh? Es que El que no le guste Lo bien que está Hecho este juego aquí En el demorador, tío Y lo bien que se ve visualmente Uf Para los que jugamos Al original En la Nintendo 64 Es que esto es una Una gozada, ¿eh? Una gozada Seguramente se puede hacer Mucho mejor Y todavía Que se vea Cien veces mejor Pero respetando Como es el original Difícil, ¿eh? Difícil, tío Esto respeta Una barbaridad El original Porque básicamente Es el original Prácticamente igual Vale Ahora sí que voy al 8 Get ready No voy a ir por esa, tío De salida, no Ah, qué falso, tío No lo pillé Son malas noticias, ¿eh? No, no, no Se me quedó atascado, tío No me lo creo Esta no la paso ya Ni de coño Vamos Hostia Es que están colocadas De forma que sea difícil De coger, ¿eh? Sabes que pasa Esto hay que correrla Con la lancha Yo creo, ¿eh? El tema es que No sé si dejan Correr O usar la lancha Me faltan 3, chaval Y voy Ultra atrasado ¿Sabes? O sea Totalmente imposible Joder, muchacho Sí, las he cogido todas Pero de qué me sirve De nada Vale, era el 8, ¿no? El 8 es jodido, tío Voy al 10, va A ver el 10 Si es más factible El 8 tiene que ser Con la lancha Si no es imposible Si no te dan la lancha No las doy cogido, ¿eh? Get ready Salí como el orto Perfecto Vale, vamos por la de izquierda Primero Ok Esta sí que la debería de pasar Esta sí Me falta una Que creo que Que puede ser que esté aquí Mierda, tío Vale Ya solo me queda un intento También podría ser Que estuviera aquí Estuve pensando En esta superficie de aquí Por no A ver si no la cago ahora, tú Bien Bien Frené un poquito Por si acaso No quería comerme La pared No quiero pillar eso Prefiero el turbo Mil veces Los plátanos No estoy seguro Si sirven para Para que corra más Un poquito más No lo sé Nunca lo supe En verdad En el Mario Kart Sí Pero aquí no sé Bueno, Mario Kart Son las monedas Pero bueno Bien Me falta una, tío Pero La voy a dejar Y luego Si consigo esa Creo que Que todavía Había una carrera Con el jefe Creo que había Una carrera Con el jefe Y también Para conseguir Las moneditas No me acordaba Que había también esto Bueno, pues vamos Hostia puta Que es por aquí, hombre Joder Me lié No me conozco Este circuito Así como el primero Sí Porque lo hice Más veces Este no me acuerdo Joder A ver A ver si consigo Recortar el terreno Yo creo que sí Queda mucho Te chocas, amigo Era por aquí, ¿no? Hostia, me lié, tío Me lié Me perdí, me perdí Me perdí No, hay que pasar por aquí Joder, macho Es que si no lo tienes Chapado Te crees tú Que es tan fácil Igual la tengo que repetir Aunque no sé Si la deja repetir O hay que esperar A que te la vuelva a dar Que te la vuelva a ejecutar Eso sí que no lo sé Bueno Aunque igual no hace falta Era por aquí Hay que cruzar el puente Y luego Por aquí Ahí Si no la lío Y me meto bien No hay problema Perdiste, amigo ¿What? ¿Y la podré coger en algún momento, no? Ahora Trece Bueno, vale Ya que estamos con la lancha Pero no puedo ir con la lancha Es verdad Tengo que cambiar Ahora lo plano Para ir al otro sitio Changue Vehículo Plane Abre Que te abre Pata de cabra Venga, chao Y ahora Era por aquí 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 nos quedan cositas Nos quedan cositas O no nos quedan cositas Como pensaba Ahí está la llave Vale Queda la nueva aquí Vale Algo tenía que quedar Mala salida Hostia, no me acuerdo Está bien O sea Tengo el recuerdo Pero no 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 100% Cabrón Ardilla de las pelotas Oh Cómo no cogí el turbo Tío Estas ya me empiezan a sonar Menos Es que hostia Si avanzas las carreras Claro Vale No le di Tío Power up A ver No Me la jugué un poco Tal vez de más Mierda Mierda Tío No va a ser posible Joder Se puso tan alante Que no daba Tío No No la daba pillado Ni para Dios Vamos a ver A repetir Vamos Bien 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 No, no le da, tío Puta que la parió, tío Qué putada Te jodí, puta Y pillas el turbo, eh, zorra Zorrusca Sí, sí, sí Toma, puta Cómo corre, la muy puta, eh Pilla los turbos todos, tío De hecho, este lo pillará también En porción seguro Vale, aquí pillo el rojo Y ahora... Ahora se me adelantan más de uno Ya me jode No No me joder, no me joder No, prefiero el turbo Sí, venga Me quedo con las diez Porque, joder, son diez Más no sé que no le doy una Se me adelanta Aunque no va a hacer falta No sé cuál era el jefe No me acuerdo, tío Sabía el dinosaurio Porque es muy mítico Es el primero Pero no tengo ni idea De cuál es el jefe aquí, tío A ver si, ahora viéndolo Buah, no me acordaba de nada, tío Sí, sí, sí Challenger ya sé yo qué es Será por agua, entonces O no, no sé Buah, a ver la foca esta De las pelotas, tío La cagué Dios, vaya curva, tío Buah No me acuerdo de nada, eh De la foca, tío O sea Pueden creerme O no me pueden creer Pero no me acordaba de nada De la puta foca esta Pero de nada, eh Está guapa también, eh La carrera No, no No te choques tanto, Sergio Joder La cagué, eh Nada, la oriné durísimo Además que está para acabar, eh Que esta es muy corta, eh Esta es muy puto corta Acaba aquí Imagínate Podían A ver Podían haberse lucido más, eh No voy a decir que no Podía haber sido un poquito más larga Y con alguna curva más Algún puente O algo así, tío Una zona de agua Ya que estoy con la lancha Es demasiado simple No voy a decir que no Perdón, no me acordaba ya Es que solo me acuerdo Del de subir la montaña Con Con el dinosaurio, tío El resto los pasé hace años Y no Hace tres años La volví a pasar Pero no me acordaba ya Before no sé qué Zilper Ahora se renuevan Evidentemente Vale Vamos al día después Lo mal es que ahora son repetidas Con monedas, tío Voy a pasar las que pueda Y lo dejo por aquí Si me complico mucho No lo dejo, eh Pero Pero voy a pasar las que pueda Y otro día voy a otro mapa O sea, otras carreras totalmente distintas Diferentes a estas, claro Mira, pa Hostia, que pensé que tenía el rojo, tío No, no lo tenía Aquí es más difícil, eh Cogerlas, tío Le doy Sí No 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 Y la perdí, tío No Y la perdí Bueno, vale Esta la cogí Parararara Hay que estar ahora ultra atentos ¿A dónde coño estaban las monedas? Es que no me acuerdo, tío Arriba, arriba Vale, quedan dos Y ya creo que Que es en la siguiente En la siguiente vuelta Vale, una Ah, musiconazo Bien Bien Tengo 15 A la 14 Mierda Esta era jodidísima, chaval Esta era jodida Para ganar De normal La primera vez que la juegas Imagínate ahora con estrellas Y no le doy Vale Y me aplasta Y me choco Buah Olvídate No No la paso ni de coña A ver Fui por las monedas ¿Sabes? Pero Mira que mal voy Hostia ¿Por dónde era, tío? Por aquí No Por encima me choco tanto Sí, pero es que Por mucho que haga Ya no doy adelantado Todo eso Adelanta a uno Pero no No los adelanta a todos Es muy difícil Hacer la carrera Al mismo tiempo Que vas cogiendo Las estrellitas Nada Voy a otra, tío Esta es la 14 Hostia Todavía quedaba la 11 Ah, bueno, claro Es que salgo de ahí, claro Vamos a la 11 antes La 14 paso A ver Vale, esta sí que es posible hacerlo Cabrón Cabrón Ahora sí me gusta Gástalo Uy ¿Dónde está esa, eh? Y esta, tío Me cago en la hostia Decía que era posible Pero me cago en la hostia Va a ser difícil Vale, Sergio Va a ser difícil pillarlas, eh Están muy colocadas A joder, eh Voy primero Pero Están muy colocadas A joder Para no haber pillado No, la pide Nada Quedan demasiadas Que va, tío Además es que Que va No, no puedo, tío Tontería Reset Reset No las doy pillado Ya Puede ser que las haya conseguido Pero No son fáciles, eh No No, joder Ahí no hay ninguno Por lo menos Espera Esta de aquí Es muy jodida Vale, bueno Pidí algunas Bastante jodidas, eh Siguen quedando tres Que son complicadillas Y que no me acuerdo ya Donde estaban, eh Que es el problema Ah, tío Para coger esa Me doy un rodeo Por cinco años ¿Sabes? No, olvídate Ay, ahí había otra Tío Qué imbécil Estaba ahí Ah, son puntos Que no las voy a dar pillado Que va, que va, que va Ah, es que por encima Me están pillando Todos los putos ítems Estos Ah Qué va, tío Está mucho para la esquina, tío Me lío siempre Me cago en tal A ver otra vez Si no, paso, eh Lo que pasa es que sé Que esta sí que la doy cogido Joder Tengo que dar Si lo repito varias veces Doy fijo, pero El problema es ese Que hay que repetir varias veces Vale Esta que siempre es Una mierda de coger Esta de aquí nunca me Ah, nunca me doy cuenta, tío Vale A ver, va Que he cogido unas cuantas, tío Ahora aquí No, tío Me cago en la hostia Y la fallo, tú Y esta también la fallo No me lo puedo creer Y esta no la tengo cogida Hostias, había una ahí Tengo que ser Vamos Ultra fresco Para poder cogerlas todas Yo me voy a A liar en alguna Nada más que claro Que me lío en alguna, tío Es ahora aquí La que está a la izquierda Vale, bien Curva que te crió Vale, bien Y ahora cuál era, tío Espérate que es aquí Es aquí, es aquí, es aquí No Es aquí Soy joder Vaya puto crack Era difícil, eh Porque eran tres Para la final Tres que estaban bastante Complicadas De coger Pero por encima Todavía tuve que acertar La mierda del Bueno, el turbo Y acertarle el disparo Porque si no, hostias, eh Si no, hostias Tampoco ganaba Era jodida Era jodida Pero factible Jodida pero factible Repetirlo unas cuantas veces La 14 Sin embargo La veo mucho más difícil Vamos a ir a la 16 A ver cuál era Aquí no me No lo sé Vale, ¿y qué es? Volando No, es por el suelo Si no, no estarían Los globos en el suelo Obviamente Diría que de salida Pillar esto Aquí, claro Pueden estar en cualquier esquina Tío, las putas monedas Ellos como no las tienen que coger Pues claro Tócate una pelota ¿Verdad? Fuck Había una ahí, tío Me recogí unas cuantas Tanto te digo Aquí hay otra Cago huevos Tengo que ir por ahí Le doy, ¿eh? Yo creo No Casi le doy Tío No, no, no No había aquí No había aquí No había aquí, tío Nada Esto es imposible Ya ¿Sabes por qué es imposible? Porque no sé dónde están, tío Este es una Pero no sé dónde está la otra Ahora, tío No, no lo sé Buah, ahí me dan No me lo creo, tío Nada, es que no sé dónde está Tengo que repetirlo, obviamente Ahora estoy mirando A ver si la encuentro Porque juro que no sé Dónde coño queda Tiene que ser por esta fase Lo que pasa es que como está tan A ciegas No la veo, tío Eso no es porque es un globo Joder No la veo, tú No, no, no veo la moneda No veo la puta moneda, tío Tria game Repetir Ay, Dios No quiero salir con turbo Bueno, da igual Pillamos esta Pillamos esta Vale Y esta Y son Tres jodidillas De pillar, eh Fuck Pillamos esta Buah, mierda Bueno, da igual No voy a ir por ella ahora Quedan dos Es que hay una Que no sé dónde está Voy a ir por aquí, tío Ah, mira dónde estaba Qué putilla, tío Estaba ahí Del lado izquierdo Vale, ya me queda esa última Va Ahora el problema Ya no es ese El problema es que voy quinto, tío El problema es que voy puto quinto Muy mal situado Y que esta pues me quita Obviamente puntos Nada, van demasiado adelante Tío Qué puta mierda, macho Es que es jodido Cogerlas, tío Es que van muy adelante No es que vayan demasiado Es que van muchísimo Y esto no les va a dar Ay, qué putada, tío Cómo, hostia, corre tanto No, claro Es que no tienen que Que cometer errores, ¿no? Por adelantamientos Ni hostias Bueno, venga Ahora sé dónde están, va A ver si ahora lo consigo Ahora sabiendo dónde están Es más fácil Por aquí A alguno le daré Y van todos ahí Hostias Me lié, tío No me digas cómo Pero me lié de cojones Fuck Necesito recuperar terreno Ah Es que ya van muy adelante Otra vez, tío No la doy pasado Olvídate, chaval Pillan demasiada ventaja Tú mira dónde van Joder Final lap Imposible Vamos a repetir Intentarlo Pero si veo que tal Que voy mal ya En la primera vuelta Paso Y lo dejo por hoy, eh El próximo día Voy a otro lado Es que tenerme que desviar ahí Ya me hace perder muchísimo Typing No voy a parar No voy a parar No, porque tengo que coger la monedita, tío O ya la cogí Igual ya la había cogido ¡Fuck, macho, fuck! Vale, ¿y ahora qué hago? Ya las tengo todas, pero qué Otra vez con una distancia criminal Nah, tío, es que no doy Por mucha vuelta que le metas ahora, no das Lo dejo por aquí, tú Es que es imposible pillarlos A ver, es imposible, tío O sea Como tengo que... Bueno, venga, vamos a intentar una última vez Pero no voy a dar, eh O sea, es jodida, eh Es jodida coger las putas estrellas todas Al mismo tiempo Monedas Al mismo tiempo que ganar la carrera No me parece nada fácil Estoy intentando no quedarme Pero ya te quedas, eh Si te das cuenta Te vas quedando poquito a poco Eso que esta vez yo creo que lo he hecho Vamos Espetacular New Vegas Mucho mejor nos la he hecho Las he cogido casi todas, tío Por no decir todas en la primera puta vuelta Las he cogido todas y voy cuarto Pero ya me pillaron una ventaja Que muy difícilmente le voy a dar sacada ahora Aunque no sea por no intentarlo, va ¡Joder! Muy bien, ¿sabes? O sea, le paso a este, pero... ¿Y ahora qué? Dios, es que cogen demasiada ventaja, tú ¡Qué asco! No le da, tío No le da Si le hubiera dado Pero nada, es que si Aunque le hubiera dado No lo he hecho mejor, joder O sea, en la primera vuelta Ya prácticamente había cogido todas las monedas Pero da igual O sea Ellos como no tienen que ir Apañando las monedas Corren, 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 corren Y no hay manera, tío Última, tío Última Ah, si pillara eso Yo creo que tenía que haberlo pillado Tú fíjate ya el desnivel que llevo Joder Joder Que no puedo hacer otra cosa más que coger esto ¡Pero de que, poca, nunca haya hayatado el desnivel que no hay empleo! ¡En serio! ¡Porque me llevamos la pinta ¡Pero de que se haces lo que hay en el desnivel! ¡Pero de que se haces lo que hay en el desnivel! ¡Pero de que se haces lo que hay en el desnivel! ¡Pero de que se vea unaретada! vamos Sergio todavía puedes con algo de suerte puedo no, no la tengo no la estoy teniendo no, la cagué pero que dices colgado si voy con la que puta mierda macho joder, es que no doy estoy a poco a poquito de conseguirlo pero no doy es que la quiero sacar es la última ya que intento y me jode no sacarla jode que puto flipas muy clave sacar esta yo creo mismo así mira donde van no puedo no puedo ir por esa como no cojo nada por dios nada estoy fatal no lo debo Ahora me adelantará Porque pilla el turbo Como siempre hace Y no pillan el aceite Imposible Además el primero Es que ya está en meta Me jode Porque voy tan cerca Y si durar un poco más Un poco más Y les podía pasar Pero es que no doy Hostia Que jodida era Obviamente todo por culpa De las monedas Claro Mira donde van chavales Que no me pueden quitar tantísimo En tan poco rato No te digo El nivel creo que está exagerado O sea Exagerado de difícil Quiero decir Exagerado de difícil Es la última que le doy Que va Si cada vez voy a peor Joder Cada vez parece que voy a peor En vez de ir a mejor Tío Ya me canso ¿Sabes? Además es que no doy O sea Yo veo que es imposible Tío Esta algún día La conseguiría Pasada En vez de todo saber Dudo que alguna vez Tuviera esta Esta carrera pasada Es que da igual Que pille los turbos Que no Porque El que va primero Lo pilla siempre Tío Y no falla nunca ¿Sabes? Tú mira que distancia Me lleva Tío Es que Vaya putada Tío Es que me cago en tal Joder No la doy Pasado ni de coña Tío Paso Kit Que te den por culo Macho Ni siquiera Retún tu menú Retún tu Tu inicio de juego Lo dejo por aquí El próximo día Continúo en otra isla Porque se puede ir Perfectamente Yo creo que ya tengo Las Las Copas suficientes Como para ir A otra isla Así que El próximo día No pudo ser La de las monedas Son jodidísimas Tío Algunas Muy jodidas